Y este verano está que quema Y el silbido Ajá Nelly, Nelly Brito No lo olvides Y usted decidirá Quien se llevará el premio Como la Miss Summer Beach En BK 2013 Ajá Solamente Para ti Nelly Brito Para todos los asistentes Para los lectores De la página de Lima que llama De la página de Facebook De la discoteca Cétrica Todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Y el día de mañana Me da un concierto con mi amor Y el grupo Mi Sangre Ella es Nelly Brito Me enamoré Oh my God ¿Quién se llevará el pasaje a Cancún Con todo parado?